Ortega Cano recibe un S0RPRNDENT, gesto del círculo más íntimo de Rocío Jurado. El inminente estreno del último viaje de Rocío, la docu-serie de Rocío Carrasco donde expuso públicamente los archivos secretos de Rocío Jurado, ha generado una gran controversia en Ortega Cano, quien ha quedado en el centro de la escena debido a las acusaciones en su contra. Luego del homenaje especial en Mediaset, Ortega Cano se reunió con dos de las grandes amigas de la reconocida artista española. Entre ellas, la bailarina María Rosa y la diseñadora Marilí Coy. Según han confirmado, las dos han sido personas muy especiales para el matrimonio. A pesar del revuelo por la docu-serie, el padre de Gloria Camila se ha reencontrado con las personas más importantes en la vida de Rocío. En esta ocasión, han disfrutado de una comida navideña muy especial para cerrar el año y también han mantenido una profunda conversación. Como era de esperar, ni María Rosa ni Marilí han opinado sobre el inminente estreno del último viaje de Rocío en la pantalla. Pero sí han confirmado que la historia de amor entre el torero español y la madre de Rocío Carrasco ha sido verdaderamente maravillosa. Por un lado, María Rosa ha asegurado que no ha podido ver la docu-serie organizada por Rocío Carrasco y Mediaset. Y luego, Marilí ha desatado una polémica por sus dichos, con la admiración que he tenido siempre por Rocío Jurado, «Si se le hace un homenaje verdadero, legítimo y con respeto, yo estaré ahí aplaudiendo». De esta manera, las amigas de la más grande han dejado en claro que poco les importa el documental. En estas últimas horas, Ortega Cano ha preferido mantener un escrupuloso silencio sobre la docu-serie, a pesar de que Rocío Flores destrozara a su madre en directo y cuestionara en el programa de Ana Rosa que no tenía ningún objeto de su abuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!